Hola, mi nombre es Nicholas Houston y soy el director de Visio Australia. Quiero invitarles a nuestro próximo evento en línea que será un webinar y es un evento especial, porque en cada julio las ocupaciones en demanda en los estados australianos cambian. Entonces van a ser muchas ocupaciones nuevas y tal vez una de las ocupaciones viejas van a ser removidas de las listas. Lo que vamos a dar en esta presentación es decirte exactamente si tu ocupación está en la lista estatal y si se pueden migrar a Australia con tu ocupación. Entonces el evento es especial y también vamos a dar un descuento de 50 torres para todos los que asisten al evento, para la entrevista formal conmigo o que será con los de Visio Australia. Las entrevistas de asesoría son muy importantes porque vamos a darles la estrategia con muchos detalles sobre tus opciones de emigrar a este país. Entonces el evento está el 20 y 21 de julio, dependiendo de tu zona de tiempo. Y nos vemos entonces en julio. Gracias. 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 Gracias.